El Dios bendito ha de llorar con su presencia a quien no se quiere más sino a los hijos, son la bronca siglos de la existencia de contra tantos esfuerzos y deseos para que no respalte nunca nada para que cuando crezcas llegues lejos y tengas alcanzar esa felicidad tan alegada que el fin de la muerte de los demás Algunos siguen desgadidos, el frío de la soledad golpea nuestro corazón Por eso, amor mío, mi querido, como eres mi querido, mi querido, no me quede El Dios bendito ha de llorar con su presencia a quien no se quiere más